Un verdadero culebrón se está creando con la salida de Gareth Bale del Real Madrid, pues el jugador galés se encuentra muy cómodo en España y no piensa abandonar a los merengues, por lo menos de manera sencilla. Bale ya no entra en los planes de Zinedine Zidane y sería el primer jugador en iniciar la reestructuración del club blanco. El galés ha declarado su intención de cumplir el contrato que lo une al Madrid hasta el 30 de junio del 2022, ya que tanto él como su familia no tienen intenciones de moverse de España, donde disfrutan de una vida cómoda, alejada de la presión de los tabloides ingleses, además de continuar con su gran pasión que es jugar al golf. El presidente Florentino Pérez ya sabe de la negativa del jugador, por lo que se reunirá en los próximos días con su representante Jonathan Barrett para buscar un acuerdo. Sin embargo, Bale le ha dado órdenes claras de frenar la búsqueda de otro equipo, ya que no tiene la intención de salir del Bernabéu como lo publica el confidencial. A la marcha del galés le queda mucha tela de dónde cortar, por lo que queda claro que no será sencilla y sí muy costosa para el equipo madridista.